Jeje Chico de muchas palabras, loco ¿A dónde vamos a grabar, loco? ¿A dónde? ¡Iyon! Muy bien Están las bolas, está el autito ¡Iji! ¡Iyon! Ya estamos ¿Ya? ¿Acá firmaste? Falta la otra, falta la otra ¡Ay, no! Un poquito de todas las bolas Me van a pasar a eso Chau, vos pagas, ¿qué hagas? ¿Vos qué hagas? No, no, descuiden, los brazos, descuiden Bueno... Vos los chicas de instrumento, loco Igual ¿Quién va a hacer la viola, que va a Paniña y después se va a borrilla? Eeeh, Richard Quien viene acá ¡Vamos! Ahí está el loco. Un loco amigo se casó en Perú con una china que vive en Estados Unidos. Ah, pero bueno. Si, imaginate la...como vive en Nueva York. Una china que vive en Nueva York, con la familia. Tiene un hotel, no sé cómo vive. Y la mina de los agricultores se fue a vivir a Perú, a la Amazonas del Perú. Y el loco comenzó, ¿viste? Yo se pasaba. Paz, ya que ha de... No, 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 no. Porque la burra es un burra todo el llamado. Un servicio que se llama de planta. La burra para un llamado que... una vacuna. Se casó el loco hace dos meses, la conoce la mina, y se casaron. vamos a hacer esto vamos a ver si la vamos a ver Nacho, no es profundo vamos no, no, dale el reto, el reto, el reto, el reto, el reto no te grabas piedra vamos tres, cuatro me enganchó en pesado me enganchó en pesado vamos porque cuando pongo a grabar tiene un delay si, dale, vos largale y dale Nacho, ahí estás desapellá todos los pedales si, no, habíamos puesto el booster nada más dale, sacale ya lo sacamos no, 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 no vamos 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 Max eso eso vamos una vuelta loco y vemos dale tu dirás Max bueno estamos grabando vos margallino perdido en el lugar donde vivo me muevo nervioso insisto otra vez y otra vez no lo mismo traté de no hacer nada de ruido para que nadie me vea cuando caí de mi techo helado de frío de frío de frío cuando caí de mi techo bajo un sol implacable más el viento que juega y me revuelca en mi techo como frases que pierden la huella y pienso y pienso pero ya no hay escape y la música truena dos pequeños parlantes arriba en mi techo arriba en mi techo perdido en mi techo perdido en mi techo ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sabes que nos falta un poco? La batería Tenemos la batería baja Yo escucho la viola de él y la bata Mirá Yo no le escucho la bata ¿Ustedes cómo están con la bata? Yo tengo un poco alta la viola Yo la batería la escucho Yo tengo baja mi guitarra Vamos a dar uno Creo que a todos nos falta la bata Creo que a todos nos falta un poco más de volumen de bata Yo la bata tengo bien Yo necesito bata Estamos a pleno la salita Pedazo de estudio Terminando de afinar Voy a acomodar los últimos instrumentos Y ya arrancamos a grabarlo Va a estar muy bueno Sonido de la puta madre